Hola, hoy os voy a hablar de las colonias de aromaterapia de Yambal. Me falta la de té verde. Está comprobado por la neurociencia que los aromas afectan positivamente nuestro estado de salud o mental, no lo sé. Yo tengo estas, que no me falté nunca el Neroli. El Neroli es equilibrante, te ayuda a mantener el equilibrio y transmuta la negatividad y esas cosas que yo pienso. Lavanda es súper relajante, te va a ayudar a tener un buen descanso y a dar unas gotas en la almohada y a lo mismo el niño. Y el té verde te da energía, que es lo que a mí en estos momentos me hace falta, un poco más de energía. Bueno, pues estas son nuestras colonias. Están súper bien, que no te falten porque te ayudan.